buenos días buenas tardes y buenas noches bueno hoy estamos con un bus después de hacer un dos o tres meses que incluso antes de que arranque el mercado bajista que haces bus como andas todo bien todo excelente santi tanto tiempo pero bueno vine porque tengo una buena noticia que darles si llegamos a los 5000 suscriptores en youtube así que lo vamos a festejar a lo grande y a lo grande sería dejarles por 10 días si una oferta que es poder suscribirse al servicio con un 30 por ciento de descuento no sé qué te parece la idea santi parece perfecto básicamente tendrían hasta el 31 de octubre si la gente se excluye al servicio tendrían un 30 por ciento de descuento por dos meses creo que no por los primeros dos meses y la noticia mala quería que las de la debo para que no quedar como como yo como el malo de la película y decir la parte linda pero sí que un 30 por ciento de cuenta por los primeros dos meses así que bueno están todos más que invitados a suscribirse y probar y bueno y ver si si les gusta o no la forma de operar que tenemos nosotros así que eso es todo lo que quería decirles y los dejo con el capo con santis que nos va a traer a la isapí y la hermosa rueda que tuvo hoy así que todo tuyo amigo dale para adelante gracias bueno ahora sí arrancamos con los gráficos la verdad que no hay nada nuevo por decir por más que estamos yendo y viniendo en movimientos porcentuales bastante considerables y la verdad que por ahora seguimos debatiendo lo que creo yo que va a ser el próximo movimiento me atrevería a decir multisemanal no del stand and push y bueno por contagio del resto de los índices si bien hay a mi opinión dos índices que creo que por lo menos en esta semana seguramente tengan un poco más de dos performance comparado a los otros dos en uno de ellos es justamente el que está moviendo el stand and push creo que si 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 realmente se confirma lo que estoy pensando vamos a a haber una alza no en los cuatro no vamos a arrancar por por el stand and push estaba por básicamente nos estamos debatiendo entre dos niveles bastante acotados si con por lo menos comparado a la volatilidad que veníamos manejando en estos últimos meses si estamos debatiendo en un rango más o menos de un 34 por ciento y la verdad que lo que hizo esta semana fue a mis ojos bastante bueno así porque también rechazamos 3780 pero defendió la zona de mínimos de junio sí y bueno y esa era como mi línea en la arena decir si rompemos 3640 lo más probable es que por lo menos volvamos a aprobar 3500 la verdad que yo ya estaba apuntando a la zona de los de los 3400 que es la segunda zona de largo plazo que sigo apuntando yo y bueno la verdad que esta rueda de hoy salvó el semanal porque el semanal venía bastante feitos que estaba por acá antes de que salgan a hablar dos miembros de la fed que básicamente fueron bastante dovis es decir salieron a a decir que para ellos no sería loco si pausar un poco lo que suba tasas y bueno en base a eso el mercado se alimentó de esos dichos y metió un rol bastante interesante porque a la mañana al momento de la apuntura el estado por eso estaba casi un menos 1 por ciento hoy cerró más 2,5 si terrible la volatilidad entradía a día pero bueno eso permitió que el semanal cierre bastante bien si y me da a pensar que probablemente vamos a tener un robote por lo menos a 3900 si que es lo 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 que me separa no de decir creo que si bien un rally multisemanal es que creo que 3900 probablemente si si lo vamos a aprobar no si si sigue este momento del cista y creo que va a seguir voy a hacer un paréntesis antes de decir por qué creo que va a romper 3900 porque pudimos cerrar arriba los de los mínimos de junio pudimos envolver los las últimas tres velas y que que la verdad que venían bastante anémicas y mucho rechazo mucha volatilidad tuvimos el doji la semana pasada envolvió el doji lo que generalmente se tomaría como una señal de que por lo menos un reversal de corto plazo tenemos y mi termómetro siguen siendo los 3900 arriba de 3900 si creo que vamos a tener rebote multisemanal un par de meses un par de meses de calma por lo menos por ahora no a los 4300 y a los 4550 esas son las zonas por lo menos que me preguntaría en este rebote obviamente cuando voy a decir que que puede llegar a ser piso cuando vea si rompemos 3900 como reacciona el precio cuando retroceda si retrocede y hace esto voy a estar bastante más confiado pero bueno ahora voy a ir cerrando el paréntesis voy a la parte de por qué creo que el mercado está siendo piso está cerca de fíjense lo que son los estocásticos si estos son los futuros si quieren lo hacemos sobre el spy lo que vamos a hacer sobre spx que es el que más historia tiene fíjense estos niveles si estos estocásticos cuántas veces en las historias tuvimos tuvimos una dos si esto es la punto com tres si durante los 80 los 70 estuvimos dos veces los 40 los 30 32 o sea si vamos contando si más o menos son entre aproximadamente si 4 o 5 años en este caso fue la excepción por casi 14 15 años ininterrumpidos pero bueno ya estamos cerca de su horas donde no los osciladores están empezando ya a estar bastante sobre excepción obviamente le puede quedar un poco más de baja puede quedarle si probablemente podemos llegar incluso a tocar los los 3 300 3 200 que es la la última zona del tercio inferior de de mis objetivos de largo plazo pero bueno empiezo a ver por ejemplo el RCI tratando de de rebotar de los mínimos del COVID si empiezo a ver en el en el mensual un poco más de señales de de vida la verdad que creo por eso creo que si llegamos a tener un reboto de los 3 900 probablemente haya una ruptura si haya una ruptura y lo más probable es que 4 300 en algún momento probablemente el año que viene estemos testeando no si si bien está volátil creo que le va a costar subir esto no no va a ser tan simple como como subir en línea recta sino que vamos a ir haciendo la la viborita pero bueno creo que que en algún momento vaya sobre todo después de tocar esta zona si tranquilamente vamos a tocar esta zona y volver acá si podemos pero bueno por ahora creo que que pinta bastante bien ehm DASDAQ también defendiendo los mínimos de de junio si bastante bien si un poco más débil que el Stada Purse no la verdad que está bastante similar si está un poquito más débil está más lejos de los últimos máximos decrecientes pero bueno el el semanal cierra bien también si cierra bastante bien eh no descartaría también pequeña corrección la semana que viene pero seguiría apuntando a a los 12.700 ehm el mensual bastante bien también completamente sobrevendió el estocástico más abajo que la casi que la 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 subprime está ahí ahí y bueno puede querer un poquito más si allá en el nivel de 2002 de las .com pero bueno también muy sobrevendido eh buena recuperación de los de los mínimos de de junio con todo este movimiento ya prácticamente lo lo confirmó como robot así que creería que si corrige la semana que viene seguramente sea para para seguir para arriba si eh el Dow sigue siendo el más fuerte de todos por lejos por lejos si vino siendo el más débil de por un par de meses y ahora es el más fuerte de todos eh viene muy fuerte muy fuerte es más le vamos a sacar esto así se ve está a nada si ya recuperó los mínimos a nivel mensual clave y está a nada dejar una vela envolvente si también muy sobrevendió el estocástico le puede faltar un poco también pero bueno el precio manda sobre los osciladores el precio está intentando eh ir un poco más arriba la verdad que el cierre semanal buenísimo fuertísimo y creería que le quede un poco más 32.500 incluso los 33.500 toda esa zona creo que probablemente eh sea testeada si nada más o menos lo tenemos marcado esta zona creería que probablemente eh vaya esta zona obviamente acá tenemos un mínimo que puede ofrecer cierta resistencia pero bueno lo mismo si si tiene algún tipo de corrección me parece que va a ser una linda oportunidad el diario también fuertísimo vela completa eh buen volumen sobre el promedio y bueno también resistencia en el diario fíjense esta zona de acá toda esta zona eh pero si da algún tipo de corrección creo que va a ser una buena oportunidad el Russell sigue siendo el más debilucho si está bastante débil venía siendo el más fuerte a la suba ahora toda esta corrección una rotación de paradigmas pero bueno también es muy buena zona de compra el mensual sigue muy endeble pero también es bastante sobrevendido el estocástico el diario también confirmando de vuelta los mínimos de junio como soporte y bueno podría le queda un poco más obviamente si el mercado corrige un poco por toma de ganancias la semana que viene va a corregir un poco pero creería que por lo menos a 1770 va a intentar ir y si bueno si tenemos los 3.900 del Standard & Poor's y esos 32.500 33.500 del DAO y creo que eran los 12.700 en la DAC probablemente el Russell intenta ir a los 1920 puntos la verdad que pinta bien bastante bien los índices tuvimos un muy buen cierre en Bitcoin Bitcoin vale lo mismo que hace que desde junio que es bastante bueno porque los índices rompieron los mínimos con base cierre y esto por ahora no no mucho más esta zona sigue siendo compra de vuelta si bien como les decía estamos haciendo una especie de movimiento roxorte donde testeamos soporte pero el rebote viene siendo cada vez más endémico me señalaría que probablemente pase esto creería que si los índices rebotan si íbamos a los 20.700 y 22.700 y me gustaría aclarar obviamente que cuidado con el rete de acá porque no podemos hacer así esto no es recomendación de compra y venta pero bueno mientras el soporte esto siempre es así mientras el soporte sea soporte es soporte la decisión de si rompió o no es exposto es sucedido el evento mientras tanto sigue siendo soporte por último vamos a ver la dominancia creería que también por ahora está bastante así al final no rechazó este mínimo sino que cerró con una vela bastante completita así que esperaría que tarde o temprano paso a paso vuelva a los niveles de 48 y monedas pero bueno básicamente eso es todo por hoy nos vemos la semana que viene que tengan un buen fin de semana y una buena semana de trading hasta luego hasta luego y la semana la semana